Peso Pluma es una creación de My Little Pony. Peso Pluma día de hoy, es de las figuras más importantes de la música, ya no solo en México, sino en varias partes del mundo. El joven de 24 años cuyo nombre real es Hassan Emilio Cavante, Laija. Se ha convertido en favorito de millones gracias a su estilo y peculiar voz, pero todo parece indicar que su éxito ya estaba diseñado desde hace ya bastante tiempo atrás. Siendo que en las últimas horas, un video que originalmente salió de TikTok se volvería viral, ya que comparte la serie infantil y animada My Little Pony, quienes crearon directamente a Peso Pluma, o bueno, su nombre en inglés, Fetter White, un potropegaso de edad escolar que aparece en el episodio El Cuarto Poder de Ponyville. Siendo que el personaje de Corridos Tumbados es bastante similar al Pequeña Pony en algunos aspectos. Entre las características de Fetter White, Peso Pluma, se aprecia una melena de color marrón, una cola corta también marrón y un cuero de color crema, que las personas a través de redes mencionan que es parecida al corte de cabello que mantiene el cantante. Además, en una página de fans de My Little Pony, se asegura que el nombre se refiere a la compostura esvelta y la construcción ligera del Pegaso. En las series aprecia que el personaje puede volar y caminar, como lo haría un Pegaso, pareciéndose bastante a Pong Cake. Siendo que el nombre de Fetter White se refiere a dos palabras en inglés, Fetter, Pluma y White, Peso, que se entiende como Peso Pluma, algo que cobra también sentido, ya que es más delgado que los ponies normales de la serie. Otra de las características que es, es que a pesar de su talento especial en la fotografía, su cutie mark solo refleja su nombre, haciendo que más de uno se pregunte cuánto es casualidad y cuánto ya estaba planeado desde hace tiempo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.